Toma Estás grabando muy bien Toma, toma Mira Pacita Pacita chupando un porro, mira Esto sigue mucho Con esto ganamos algún premio inseguro ¡Hasta venido mucho tanto! Toma, toma Toma, toma Que se mueve la pelunja Tu soples cuanto Se mueve el corazón Cuanto Mirate tu corteado ahí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que no te esperas de irme!